Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Segundas Vísperas Sexto Domingo de Pásco Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Al fin será la paz y la corona, los vítores, las palmas sacudidas, y un aleluya inmenso como el cielo, para cantar la gloria del Mesías. Será el estrecho abrazo de los hombres, sin muerte, sin pecado, sin envidia. Será el amor perfecto del encuentro, será como quien llora de alegría. Porque hoy remonta el vuelo el sepultado, y va por el sendero de la vida, a saciarse de gozo junto al Padre, y a preparar la mesa de familia. Se fue, pero volvía. Se mostraba, lo abrazaban, hablaba, compartía. Y escondido, la iglesia lo contempla, lo adora más presente todavía. Hundimos en sus ojos la mirada, y ya es nuestra la historia que principia. Nuestros son los laureles de su frente, aunque un día le dimos las espinas. Que el tiempo y el espacio limitados, sumisos al Espíritu, se rindan, y dejen paso a Cristo omnipotente, a quien gozoso el mundo glorifica. Amén. Salmo 109 Antífona Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo hizo sentar en su gloria. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré, como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado, y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo hizo sentar en su gloria. Aleluya. Salmo 113b Antífona No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad, ¿por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, no tiene voz su garganta. Que sean igual los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los fieles del Señor confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Bendiga a la casa de Israel. Bendiga a la casa de Aarón. Bendiga a los fieles del Señor, pequeños y grandes. Que el Señor los acreciente a ustedes y a sus hijos. Bendito sean del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor. La tierra se le ha dado a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros, sí, bendeciremos al Señor ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han renunciado a los ídolos para consagrarse al Dios vivo. Aleluya. Cántico de Apocalipsis. Antífona. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. 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 Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Lectura breve. Hebreos capítulo 10 Responsorio breve. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya, aleluya. Y se ha aparecido a Simón, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a fijar en él nuestra morada. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a fijar en él nuestra morada. Aleluya. Preces Oremos a Dios Padre, que resucitó a su Hijo Jesucristo, y lo exaltó a su derecha, y digámosle, Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Padre justo, que por la victoria de la cruz elevaste a Cristo sobre la tierra, atrae hacia él a todos los hombres. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Por tu Hijo glorificado, envía, Señor, sobre tu iglesia al Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo sea, en medio del mundo, signo de la unidad de los hombres. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Conserva en la fe de su bautismo a la nueva prole, renacida del agua y del Espíritu Santo, para que alcance la vida eterna. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Por tu Hijo glorificado, ayuda, Señor, a los que sufren. Da la libertad a los presos, la salud a los enfermos, y la abundancia de tus bienes a todos los hombres. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. A nuestros hermanos difuntos, a quienes, mientras vivían en este mundo, diste el cuerpo y la sangre de tu Hijo glorioso, concédeles la gloria de la resurrección en el último día. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor ferviente estos días de alegría, en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video